Un paciente diabético con úlceras en el pie necesitaba hospitalización urgente, pero fue rechazado por uno de los mejores hospitales en la ciudad, el Hospital Tonshi de Wuhan. Dos socorristas de ambulancia discutieron con el personal médico del hospital sobre por qué no querían aceptar al paciente. La seguridad del hospital también participó tratando de desviar la respuesta. Por qué no pod stopped. No, de la paz después de desviar la persona vamos a precisar de un hospital こ la salud. Nos va a saber ¿Qué es lo mudo? ¿Me he dicho a quién es? Me he dicho a quién es. Me he dicho, ¿me he dicho a quién? ¿Qué es esto no es esto? ¿Qué es esto? Me he preguntado, los que el Estado tiene un suyo ha dicho, tienen un papillo del enfermo, no hay que tratar de dar una persona. ¡Eso me quiero preguntar! ¿No te preocupa? No te preocupa, ¿no te preocupa? ¿Qué es lo que yo tengo que doctor? ¿Qué es lo que te han explicado? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Poco después del brote del virus del PSC, los médicos en Wuhan de todos los diferentes departamentos y especialidades se dedicaron a tratar pacientes con coronavirus. En este vídeo, el personal del hospital reveló que no hay cirujanos ortopédicos disponibles para brindar tratamiento a este paciente diabético. Esto implica que a fines de marzo todavía hay una gran cantidad de pacientes con coronavirus en Wuhan. ¡Gracias!